¿Qué es el Departamento de Defensa del Consumidor? Tanto en las precarnavaleras como en el corso principal. Las marcas autorizadas están de la siguiente forma. Tenemos la marca Soy, la marca RIC, la marca Fiesta, Rey Momo, Alegría Carnavalera, Rey Mora y Rey Mora Kit. Estas son las marcas que han clasificado y tenemos la lista para conocimiento público de la ciudadanía que pueden hacer uso de estas marcas que garantizamos su uso para estas fiestas de carnaval.